Este es un primer paso y por supuesto muchas otras empresas más, tanto oficiales como públicas pueden seguir adelante y desarrollar esto, pero los que no sean hoy o en estos días seleccionados, recuerden que ustedes van creciendo en su talento, trabajen en él y vuelvan y vuelvan y vuelvan, porque el que persevera triunfa. Así, hay muchas estrellas que pasaron varios castings para ser seleccionados. Hasta Shakira, Shakira perdió muchísimo. Bueno, y no se frustraron ni lo dejaron ahí, realmente la actitud es la que los va a llevar a ser grandes, la actitud, pueden tener talento y si no tienen actitud, coraje, podrán llegar a algún lugar, pero no se van a mantener ni van a lograr la meta, ojo con eso. Quiero decir, apagado, hola. Sí, dale. ¿Cómo están los niños? Como diría el Pachá. ¡Ay, qué desánimo! No, mira, les quiero decir que esta competencia no determina necesariamente si usted es el mejor o tal vez no lo es, o sea, esto determina un peldaño, es un paso que usted va a dar. Si usted no ganó cantando, es probable que usted sea para la actuación. Entonces no debe, no debe sufrir, porque encontré unos niños el otro día que estaban como tristes ahí afuera. Y chate que yo no tengo talento porque yo perdí. No, eso no es verdad. Ustedes cada uno tiene un talento y a veces no encuentra y no sabe cuál es específicamente, pero Dios nos dotó a todos de talento, a unos en una cosa y a otros en otra. Sí, bueno, eso hacían los profesores. Tienen, bueno, es que trabajan con niños todos los días en la academia. Entonces ellos saben determinar. A veces un padre le lleva, mira, yo me imagino, yo quiero que mi hijo sea cantante, pero después que ellos evalúan, ven que tiene destreza en la actuación o en el baile, ¿no? O en hacer otro tipo de habilidades. Entonces tampoco le impongamos. A veces hay papá cantante que quieren que sus hijos sean cantantes obligados. Como el papá abogado que quiere que su hijo sea abogado. Hay que ver el talento que tiene. Tú acertaste en la parte del apoyo que los padres deben darle a sus hijos. Yo tengo dos mercadólogas y un publicista. No sé de dónde saldría. Bueno, de esa formación y de forjarlos. Pero lamentablemente... Vamos a ver aventura, Ivonne. Tiene micrófono. Lo importante es que cada uno... Decía de los profesores... Los profesores de la psicología que tienen, que son psicólogos, tratan a los niños de una forma extraordinaria. Y la tremenda formación que yo pude observar en ellos. Sobre todo en el profesor de danza, que fue el que vi, que llevaba la parte... Estuvo desde el principio, estuvo en la primera convocatoria y ya tenía la mecánica. Y eso es importante. Y lo otro es que esta es una lucha de todos. Es una lucha por el futuro. Cada quien desde el lugar que esté puede hacer, aportar y aportar su granito de arena. Nosotros estamos aportando el de nosotros. Los demás pueden hacerlo desde el lugar que se encuentren. Porque todos somos el Estado. Este es un Estado de un país tercermundista. Y esto es una lucha de todos. Juan, una prueba de talento para los niños. A ver, el talento. Que todos digan a coro. Después de uno, dos y tres. El show sale para todos. Pero antes de eso, yo quiero hacer un coro. Lo vamos a terminar así. Yo quiero hacer un coro a improvisado. Repito que esta es la última parte ya que se quedó aquí. Porque estamos desde las seis y algo de la mañana. Hay gente aquí. Y todo el equipo de producción. Quiero agradecer a Colorvisión. Quiero agradecer al personal técnico de Colorvisión. Incluso los que no les toca estar tan temprano. A mi equipo de producción. Que desde ayer estamos. Bueno, desde ayer no. Toda la semana, pues coordinando esto. A Glicenia, a Heidi, a Herman, a Valoy. Todos están aquí. A Freddy, a Indira, que la trajimos de la oficina de Neurona. Yo quiero que ustedes sepan que aquí todo el mundo lo está haciendo de manera incondicional. Esto es hermosísimo. Aquí ni una dieta se ha dado. Sí, así mismo. Están a dieta. Ni una dieta. A dieta y siniestra. Pero ustedes saben por qué no se ha dado dieta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Porque esto lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer. Implica mucho esfuerzo. Yo dije desde el principio que yo quiero que tenga patrocinio. A mí no me interesa dinero con esto. El esfuerzo que estamos haciendo. Yo quiero que vaya a los niños. Los premios que vamos a dar tienen que ver con becas en AFA. Becas del Ministerio de Educación. Que ya nos aprobaron becas para que completen hasta cuarto de bachillerato. Útiles escolares. ¿No? Fines de semana para que se vayan con su familia y se integren. Lo que queremos crear es la unidad. Aquí no hay premio metálico. Que nadie espere premio metálico porque los niños no están en él. No se puede lograr más con el dinero. Porque a la voluntad nadie se la puede robar. Quizás haya que hacer un enlace con el estudio. Ajá. A lo mejor hay que un niño que quiera hacer un enlace con Julio. No vayamos para allá. A ver, ¿quién se atreve de los juicios? Vamos a presentar a Julio Clemente. Yo quiero hacer un corrito. Miren que me ha llamado la atención. La mayoría de los niños. De Magoen. Y sé que a los jueces le ha llamado la atención. La mayoría de los que han venido ha sido con canciones cristianas. Nosotros expresamos que queríamos por lo menos que los temas. No es obligatorio hacer temas cristianos. Pero queríamos que no sean nocivos. Que no sean temas que... De adultos. Que hablen desde adultos. Porque vamos a llevar a los niños en proceso. Entonces, esa parte es importante. Incluso los... La final va a ser con temas originales. De hecho, aquí hay una compositora. ¿Dónde está? Ah, mírenla ahí. Ella tiene composiciones inéditas. Manuel Jiménez tiene composiciones inéditas. Que nos prometió Enrique Félix. O sea, ellos van a cantar canciones originales dirigidas a niños. Queremos dejar ese legado. Ya ves que están levantando la mano por ahí. ¿Quién está? Usted está levantando la mano y no sabe. Y usted, Tigre. Vamos a ver. ¿Y este no es el que canta como hombre? ¿Dónde? ¿Este no es el que canta como... Como... Como un bozarrón. Sí. ¿Y esa cosita tan chiquita? ¿Eh? ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo le llaman? Porque uno mismo no se llama. Ella Camila. Ah, pero espérense. Yo quería dejarlo de sorpresa, pero... ¿Dónde está la madre? Ven. Ven aquí. Damele a Abigail. Démele a Abigail. Ustedes verán. La madre de ella, de la chiquitica. Préstame el coso. El... Las preguntas. Cualquiera de ellos. Vamos a hacer que sean cualquiera del equipo aquí. Mendoza. Pregúntale, hazle cualquier pregunta de eso para que tú veas. ¿Qué edad tiene ella? Cuatro ahí. Ustedes verán. Ida de cuatro años. Vamos. Que se ponga de frente para acá. Bien. Voy a tirar la foto contigo ahorita. ¿Cuálquiera? Cualquiera. Está salteada. No le dejan de que... Ok, vamos a ver. ¿Cómo le llaman a David? Tiene que oírse. ¿Cómo le llaman a Jeremías? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Tengoce. ¿Qué le pidió Jesús a la mujer samaritana? Agua. ¿Qué enfermedad tenía Namián? Tarepa. ¿A qué lo mandaron? A bañarse. ¿Dónde? El río. ¿Qué? En el río. En el río. ¿Qué hacía Yael? ¿Qué hacía Aujel? ¿Eh? Así es. Ok. ¿Dónde metieron los filisteos el arca de Dios? Acacelago. Vamos a darle un aplauso. Esa es la gloria de Dios. Vamos a hacer un chiste de la gloria de Dios todos juntos. Que muchos la cantaron. Vamos maestro. La gloria de Dios. Aquí vino el... Jajajaja. Vamos. Vamos maestro. Vamos a ver. Coro de todos. Coro de la gloria de Dios. Vamos. Vamos a ver. ¿Quiénes fueron los que la cantaron? Quiénes fueron los que la cantaron. Me llevo hasta él. Gloria de Dios. Gigante y sagrada. Me carga en sus pasos. Alienta mis pasos. Me llena de paz. Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendrá él el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Y descansaré de la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz. Para ti y para mí, al que quiera venir a la gloria de Dios. Uno, dos y tres, el show sale para todos. Uno, dos y tres. El show sale para todos. Uno, dos y tres. Quizás a otra diphtaladita. Un saludo. .